Nidos al show del Jerry donde se desdobla el chismecito, advertencia la exposición prolongada a este stream puede causar priaprismo crónico, a menos que seas el DUN o sus infiltrados en cuyo caso produce ardor de cola severa, y síndrome del niño golpeado, oye Jerry Pues es una alucinada, es simplemente como que, buscarle la quinta pata al gato Yo tengo una duda DUN, este, es que no me quedó muy claro, ¿a qué te referías con que los gobiernos ven a los inmigrantes como armas biológicas o algo así? Bueno, perdón, ya te respondo Ah, qué ricas galletas, en fin Este, a lo que yo me refería con eso, era de que ¿Cómo están mis queridos crapulianos? Bienvenidos ya a este miércoles de crapulianos Oye Jerry Vamos ya a continuar, ahora sí vamos a darle al Dumento RPG, ya nos aventamos una hora aquí Santa madre, a ver Vamos a ver Dice por aquí, Armaceta, oh mi Jerry, me puso casa por hacer cosplay de la manga Me puso casa por hacer cosplay de la manga oscura Dime de Bocher, aquí está para los que dicen versión PNG de, ah, versión PNG de, ¿cómo se llama? De, 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 de sata oveja A ver, lo voy, lo voy a poner por aquí por si alguien lo quiere Ahí está, eh, por si alguien lo quiere ver, ahí está Dice Isaac Ahmed, cargada de que les metí, tenía dos horas de guardia y salieron con esa mamada Y me querían criticar por saber brincar muros, así que los corrí Cabrones A ver, vamos a ver Regresamos, empezamos, continuamos con el, con el Dumento RPG Tenemos que seguir buscando la manera de subir videos a YouTube Creo que a eso íbamos, ¿no? Aquí, mira, para los que no se acuerden, tengo, tengo al equipo completo Tengo a Ocio Tengo a Oveja Tengo a Midori Midori ahora sí quiso Y tengo a Noire Doom ¡Ay, güey! Hora de pelea, es hora de pelea Oye, ya tienen un chingo, el Doom ya tiene un chingo de, de HP, eh No me había fijado, ya está bien rotísimo el Doom Bueno, vamos a ver No tengo poderes arios, poder de reseñador, bueno, atacar Ocio Su ataque Oveja tiene su, su poder de, de, ¿cómo era? Era de Rayon Ah, no, es que con Ocio tengo que mojarlo, ya me acordé Primero Lo mojo y luego con Oveja le tiro el rayo y con eso le hago daño Y con Midori le hago la estocada, va ¡Madres! Ah, me durmieron al Doom, maldita sea Va otra vez, reseñador Agua Rayo Y es tocada Dice, por aquí no está Oiga, ¿qué botón lo mojo a usted? Nomás esto fue a Japón, güey Nomás esto fue Ah, ya me durmió Ahora me durmió Oveja, maldita sea Va a soñar con Yuri Vamos a ver El ataque de con madre Vamos, se ataca Con madre Eso es Ahora me durmió a Midori Ok, pelea Reseñador Este, que era Sin madre Ataque de lluvia Madres Súper bien, súper bien Oh, y por aquí Dark Sugar, el patrón Se acaba de agenciar Diez nalguitas crapulianas Que dice, yo soy el Sugar más fuerte Oh, Dios mío En verdad eres el rey de reyes A ver A ver, Delta dan nueve Tonguillis Vincent Lunatic Sujeto de la gabardina Listo para el stream Dracobol Trimeriz Sage Zagonabo Carlemanx Gato del espacio Échenle las gracias A Dark Sugar, el patrón Que se acaba de agenciar Diez nalguitas crapulianas Y ya lleva BE15 Lo que va del mes Dark Sugar patrón Muchas, muchas gracias Te lo agradezco Gracias Y de Y prototipo es el que está ahorita En los vitazos Aquí vamos a ponerlo rapidote Uy, muchísimas gracias Dark Sugar patrón Te lo agradezco Ahí están Los Sugars Que están patrocinando Este directo Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias Dice por aquí Este Y Saja me dice Donas quiere aplicar el dicho De que los errores Te vuelven más fuerte Para llegar a estar como Yujiro Hanma No mames Esto ya es demasiado poder Por aquí Armacete dice Oveja Mi estrategia De fingirse Un reverendo pendejo Para que mis enemigos Se confíen Y lo tome Por sorpresa No está funcionando Es que Es que tú No estás fingiendo Es que tú Es que tú No estás fingiendo Amoyun Dice Dark Sugar Ahora que he tomado Tantas nalguitas Crapulianas Nadie va a sospechar Que no tengo bits Verga Ya se lo dije O lo pensé La esquizofrenia Está potente Gracias Aquí están Miren Aquí está Agradezco A los que están Patrocinando Este directo Dark Sugar El patrón Y Este prototipo El grande Muchísimas Muchísimas gracias Esto va por ustedes Vamos Ataquen con todo Vamos Oveja Déjase la head Con todo Vamos Tenemos que ganarle A la del Drupoti Ay Murió Ay Midori subió de nivel Muy bien Podemos continuar Con nuestra proeza Nuestra aventura Estas puertas No sé si se pueden abrir Creo que no Ay si se abrió ¿Qué pasa Doom? ¿Se te olvidó Que tenías que hacer? Sí No te preocupes Te lo vuelvo a repetir Pedazo de El zoom Dice Perfecto En el sur De lo que Endo City Está un enemigo Escondiéndose de mí Se hace llamar Se hace llamar Danan Velo bien Velo bien Perezoso Doom Ok Me imagino Que tengo que ir A buscar Al tal Danan ¿No? Vamos para allá Al sur De lo que Endo City Que no sé Donde carajos De alguna manera Habré de llegar Ok Aquí están Estos dichosos Garrafones A un lado Ay El poder de ocio Fue fuerte El poder de ocio Él Siempre Era el que movía Los garrafones Sabían Mira Los quita Así de Con Madrid Ya habíamos visto Quién estaba aquí ¿Verdad? Hola Chucho Listo para otra colaboración No hago colaboraciones Con memes Ay wey ¿Qué pasa? Mi encanto norteño Está fallando Miren Él sí tiene comida Vean Chucho Sí tiene su buena Despensa Dice por aquí JFF Plays Chucho X Chucho Punto X Ay 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 Dice Happy Numerito Dice Si Bacha Es Venom Snake Lo que te Lo que te Hace a ti Big Boss ¿Puedo ser Raiden? Pues mira Sabroso Ya estás Dice Dice Psycho Imagino que ya se tomó A Solid Snake Y Washingo A Old Snake Con eso de que es Come años Come años Puede ser Raiden si quieres Happy Numerito Solo te recuerdo Que Raiden le gusta Andar en cueros A media misión Dice por aquí De Bocher En mi ciudad Hay un lugar Donde venden hamburguesas Con nombres de videojuegos Hay de Sonic Mortal Kombat Punch Out Metroid ¿Cuál me pido bandita? Depende O sea No nomás por el nombre Sino de que Que ingredientes Ay Me volví a agarrar Que ingredientes Tienen ¿No? A mi me gustan Las que tienen Mucha Las que tienen Tocinito Y todo Todo eso En donde yo vivía Había un Había un Había un puesto De hamburguesas Muy bueno Que haz de cuenta Que tu llegabas Y nada más había Hamburguesa sencilla O sea No había que hamburguesa Con esto No Era a la hamburguesa A secas Pedías la hamburguesa Y te la daban Buena carne Buen pan El chiste De ese lugar De hamburguesas Es que tenían Unas barras Y tu le podías Poner a tu hamburguesa Lo que tu quisieras Tenían distintos Tipos de vegetales Distintos tipos De aderezos Distintos tipos De jamón De queso De este De todo Y tu te la podías Preparar Como tu quisieras No duraron mucho Porque como les fue Muy bien Llegaron los malos Y les cobraron Derecho de piso Dios mío Cómo me dolió Cuando se fueron Ok Vamos a ver Con madre Reseñador Y este Skill Vamos a ver Vamos, vamos Ataquenlo Con madre Con madre Dice Hermaceta ¿Quién lo diría El Doc Le gusta Esa hamburguesa Se embarra Vamos a ver Reseñador No tengo poder Ah, ya tengo Ráfaga de golpes Va Ya está mojado La lluvia La lluvia es para No La lluvia Agua Levantamiento Va Levantamiento De garrafones Y a Muy bien Señalado Por el Zorro Ahí va Madre Oh Le dio Bastante duro Eso sí sirvió Parece Parece que El ataque de ocio Del garrafón volador Es lo que realmente Le hace daño Vamos A huevo No hombre Oveja En modo bastardo Es otro pedo Muy bien Ahora Tengo que ir Al sur De lo que es No City A ver Vamos a ver Ona oeste Zona sur Ok ¿Y dónde estoy? Estoy Yo creo que por aquí Ah sí Estoy allá Entonces Ya sé por dónde Ok Vamos Al sur De lo que es No City Corre Bueno Voy a guardar Partida Bien Sí guardé Sí guardé Vamos Lo que es No City Zona centro Vamos Vamos Al sur Ay no 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 Ahí está Dice Por aquí Al no ¿Quién? Ay Al rey ¿Quién diría que al Doc Le gusta las burguesas Sonido Restáurame Dice Alex Vázquez Chale Doc No me había atrevido A decirlo Pero hay gente Que dice que soy Que soy tragaño Eso es bueno bro Dice Incluso en un Sanborn Me vieron tan joven Que me dijeron Que no me dejaron Pedir una chela Tengo 23 Pero en qué No Eso es bueno bro Créeme No es malo No lo veas como algo malo De veras Eso es bueno Ser tragaño Va a llegar un punto Donde lo vas a apreciar Créeme Este debe ser A ese debe ser El enemigo Que debo enfrentarme Estaré listo ¿Acaso podré luchar? Dice Mexico Random Y no ¿Qué opina del remake De Rajatabla De Valle Silencio 2 O conocido como Silent Hill El Valle del Silencio Dice De mi parte Es un 11 de 10 Pero juego de espantos Y creo que el único juego Que valdría la mínima pena Es jugar en Playstation 5 Pro Este No lo he jugado todavía Pero le tengo muchas ganas Porque yo jugué El 2 original Y es un juegazo Tremendo juegazo A ver Ay creo que aquí Tenía que usar la habilidad ¿No? Para que se pueda quitar Los caracoles Ahí está ya Ay A ver Vamos a ver Cómo me va Contra este rival A ver si no me troncha Si tú eres Danan Tú eres Danan Así es amigo Supongo que te mandaron Solo sigo órdenes Soy un simple crítico De Ali Estoy harto De que vengan Con una crítica Y solo sean insultos Al azar de moralista Te voy a dar Una piña tan grande Que me vas a decir Quién te Quién te envió No me acuerdo De este güey ¿Quién es? Dice por aquí Manu Gamer Se acaba de reescribir Ya por Trece meses Y me dice Te quiero Kichón Gracias Manu Gamer Me da mucho gusto Que estés por aquí Gracias Por trece meses Muchísimas Muchísimas gracias Dice Bacha Ni idea Quién sea Dice por aquí Arma Z El dog tiene cuarenta Y también se los traga Te estabas tardando Cabrón Y no me refiero A los años Dice el desgraciado Ay bueno No me la perdono No me la perdono Dice No tengo escalera Dice Pensé que era Caldiver No Caldiver sale Con una cabezota Flotando Dice What the fuck Ese quien poronga es No se Bambini Debe haber sido Algún crítico De ahí De los tiempos De loquendo Pero dale Juega Dice Bacha Vamos a atacarlo Ahora Poder de reseñador Levantamiento Este El rayito De oveja Y Vamos a usar La señalización Del Zorro Dice Armaceta Tienes Estos Albueros Te digo Que Tomaste Esto Va de viaje A cultivar Sus habilidades Albueras Les dije Si o no Les dije Armaceta Les dije Armaceta Fue de viaje Va a regresar Bien Cabrón No me equivoqué No me equivoqué Ay déjenme Limpio un poquito La nariz Listo Pues Bacha Dice Que es Danan Pero yo No sé Quién es Se supone Que es Danan No sé Quién es Danan Exacto Dice 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 Armaceta Iba a terminar Por hoy Pero recargué Solo para ese Albur No hombre Si cruza el charco Nada más Para desarrollar Habilidades Albureras Ay Dios Bueno Vamos a darle A ver Atacar Este Con madre No No Compra un equipo De beneficios Comparte con su equipo Los beneficios Del agua pura No Mejor Este El La lluvia Dice Ocio lanzó lluvia De garrafones Ahí está Ok Este Reseñador Rayo nivel 2 Y Estocada del Zorro Ándale Perro No hombre Pinche Oveja Pega Eso de Ponerlo Para los que La gente Que no ha estado Siguiendo Todos los directos Puede reclutar Oveja Pero no hace Ni madre Es hasta Que no lo pones En modo Bastardo Que empieza Ya sus habilidades A Funcionar Dice Al fin Llegó Ah Mira Aquí está Bombich Bombich Gracias Bienvenido Seas Para la gente Que no lo sepa Bombich Es el Oye Es el Desarrollador Del Dumentio RPG Oigan Para la gente Que no lo sepa Nos salió Un bug Un bugcillo Donde no podía Equiparle Los trajes A los personajes Y Bombich Así en chingas Lo arregló Y así de Güey No mames El desarrollador Me está arreglando Los bugs Así en chingas No manches Gracias Bombich Viejo Aprovechando Que estás aquí ¿Quién es Danan? ¿Quién es? No me suena No me acuerdo De él Poderario Vamos a ver Este Levantamiento De garrafón Rachito Colombiano Y Estocada Le di Uy Pensé que éramos aliados A ver Dilo otra vez Uy Me lo perdí A ver Dilo otra vez Uy Ocio subió De nivel Ok Ya lo he derrotado Supongo que tengo que regresar Voy a salvar Bien Dice por aquí Prototipo Aprendan algo Ubisoft y Activision Así es Para que vean Yo así de Qué buen servicio Ay 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 Para allá Niña De un post Escúchelo Ay no quiero que me atropelle No Porque aquí El atropellamiento Es insta Para la gente Que no lo sepa Si ahí anda La esposa Chat También Aquí está el tipo Que vende Que vende las Molotov Dice Dice Jerry Es cumpleaños De una amiga Y me va a putear Si no voy Pero Es que la crapulencia Es la crapulencia Que hago Bro Armaceta Yo te sugiero Si es cumpleaños De tu amiga De bro Yo sé La crapulencia Es la crapulencia Pero las amigas Son las amigas Bro Además aquí voy a estar El viernes El viernes tenemos Evento aquí Crapuliano Te espero Yo te espero bro No te preocupes Ve con confianza Si quieres hasta Dime como se llama Tu amiga Y le mando un saludo Para que digas Mira llegué tarde Porque estaba viendo Este pendejo Estaba albureando Este estúpido Ay Dios mío A ver Ya compraré Las Molotov Ya tengo suficiente dinero Creo que puedo Comparme muchas Molotov Bueno vamos a regresar Con el wey Que me hizo el encargo Sáname Otra vez No soy seguro social Dice Déjame tomar Tranquila Ay esto Bueno Es de chiste Es de chiste Dice Bombi De hecho pensaba Meterle Que dice Dice Bombi De hecho pensaba Meterle más contenido Ahorita Que estoy de vacaciones Pero ando sin ideas Pues ahorita dice Danan es un wey Con el que discutió Con N Dante Ah ok No pues ya tiro Muy crítico La verdad No me suena De nada Dice Dice Armaceta Lo espero con la tanguita De siempre No le pido saludos Porque es como la yuyu Y se va a poner fiera Si se entera que estuve aquí Gracias Armaceta Diviértete bro Diviértete El viernes Aquí te espero Dice por aquí Prototipo el gran Dice La crapulencia La crapulencia Pero que es la crapulencia Si no hay pinchera Dice Dark Sugar Dice Ya volví banda De que me he perdido Perdone la demora Es que la pinche tabla De cortar Revivió a la vaca Y tuve que volver a tronar Vamos a ver Si puedo salir De aquí otra vez Era por aquí Creo que era por acá No Aquí ya Si Vamos a avisar Que ya estuvo el encargo Así es Vamos Bueno pero rapidito Ah Cumpliste tu palabra Este 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 Debe ser entonces Este Enedante No Está bien Demostraste ser digno Bienvenido Al podcast Estas listo Dumentio Va a pasar Lo que creo Que va a pasar En serio Oh Es enedante Que empiece El podcast Menos más El escenario Y todo Ahora tengo Que vencer A uno De los Admirantes No mames Así es Así es Miguel Sánchez Nos amas Mascas Uy no Así es Como Yabalí Camote Dios mío A ver Voy a dormirlo No pero no lo puedo dormir A ver Este Vamos a atacar Ah ya tengo agua Nivel 2 Que bien Este Rayito Colombiano Y Estocada Bien Si le estoy Hizo enojar A oveja Dice por aquí Deboche Ya me decidí Por una hamburguesa Super Mario Y por si lo preguntan Es con champiñones Me ofendería Que fuera de otra forma Deboche Provechito Dice Darchuga Dice Se imaginan Que el juego Tuviera una ruta alterna Donde el Doom Va triunfando Creo que si Creo que si Pensaron en eso Aprovechando que Está aquí el desarrollador Creo que por ahí Alguien pensó en rutas Donde el Doom Se desviaba De Del mal camino ¿No? Dice Mr. Miguel Es que no tienes Tus fuentes Yo no tengo Mis fuentes Vamos a ver Ataque Reseñador Oye Ese ataque de agua Está fuerte Madres Le baja Pero el Doom Ya está bien subido De nivel Ya tiene mucho HP Y aguanta Sus buenos chingazos Dice The Boss Soy más español Soy más español Que tu Y aunque volvieras A nacer Ay 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 Vamos a ver A ver Ataque Poderario Ya tengo Si Ráfaga de golpes Reseñador Ambo a nivel 2 Skill Oveja Oveja no puede usarlo Está Con estatus Delgado Uf Toma Uy Ay cabrón No Pregúntalo ¿Cuántos mandamientos Tiene la genética Siete mandamientos Dos mandamientos Tres mandamientos Eso 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 que llega No puede ser Esto Esto es una grata Sorpresa Voy a contestar Como si fuera El Doom Para no romper El Para no romper Con la inmersión Ay dios mio A ver Vamos a ver Oveja Sigue Sigue Con estado alterado Está cabrón El N Dante Ay no puedo seguir Ahora también Está confundido Oveja De por si El pobre wey No sabe Que pedo Con sus preferencias Y todavía Ve a N Dante Y me lo confunde Más Ay no No A ver A ver Que hago Bueno Me voy a tener Que atacarlo Para subir 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 Los ZN A ver Skill Al revólver De Midori Está rotísimo Está pegando Duro Ok Poder de Ario Ráfaga de golpes Ocio El poder De conmadre Nos beneficio Del agua pura Ok El conmadre Y Pues ya es todo Ah no ¿A quién tengo que sanar? A oveja Oveja Y skill De Midori Es tocada Va ¿Qué hice? Con Kidiota Doom Se siente más español Que literalmente Un español Hay que subir La apuesta De nivel Se ha convertido En el magnánimo Señor Enedante Traidor De la verdad Absoluta No Mames Dice Bombi Dice ¿Quién es la puta Para ser el equipo Creativo? Mande DM A mi Twitter Bombi Hay cosas Que agregarle A este juego Y la secuela De Timlo Que no debe Quedar fuera Ahí está Lo que quieran Entrarle Dígale a Bombi Hasta aquí En el chat Wey Vean esto En ese momento Doom Sintió El verdadero terror No manches Dice Fajadocas Enedante Super Tendente Hace uno Saca Saca A Gregor Mendel Así Sus Cincuenta Transmule Vea Vea Papea Enedante Vea Se está cifrando Todo Ya vale un cabote Cojón madre Se chingó a Midori Se chingó a Midori De una Creo que al fin He encontrado Un rival A ver A ver A ver A ver Y tengo que revivir A Midori ¿Cuál era para revivir? A justa carne real A ver Con madre Con Mucio Y oveja Ok Midori apenas revivió Con Madre A ver Eso Vamos Vamos Ok Atacar Eh El con madre Con Midori Para regresarle Más vida Y oveja Ataca con el rayo Midori Tu poder de serpientes Vamos Bien Está envenenado Cojón madre Ok Ok Uy 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 El veneno El veneno Si le hace mucho daño Eh Creo que le atiné Con el veneno Dice 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 Ahora sé Por qué Espartaco Quiere a Real Madrid Le quiere aplaudir A Mb ¿Querda go fast? Ok Atacar Ocio Cura A Dumentio Oveja Sigue Contra el rayito Colombiano Y Ataca con el Revolver Ditorio Un Bien Con Madre Bien 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 A ver Dumentio ¿Cómo no puedes Conocer De los conceptos Más básicos De la genética? ¿Tú sabes Quién es el padre De la genética? Ay Dios mío Dice Por aquí Capi Números Creo que no se mandaron Mb Pedí ser Raiden Para andar Encuerado Aparte Pues si lo comenté Esco A mi numerito Fue lo que te dije Que lo que tiende Tiende a ser Raiden Es andar Encuerado Dice Aparte A los dos Cigarros Y se cura Dice Pinochugar Ponle No somos Hostias Para Sí Sí Lo voy a Poner Eso Dice Lo hicimos Eso No Acabas Con la Palacia La Palacia De autoridad Así Tengo que contestar Como el Doom Si no No Qué chiste Tengo Seguramente Le voy a decir Gregor Mendel No No Voy a contestar Como el Doom No Doom Él no fue De todos modos Su teoría No se aplica En humanos No sabes Nada ¿Qué dijo? Alto ahí ¿Qué dijo? Oh Oh Bless Bless Oh 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 No me has Pabó Güey Güey Llegó El 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 Fraile De Fraile Llegó Así es Magarocas Palacia De autoridad El Mismísimo Gregor Mendel Se ha Manifestado Bueno Dice En Teopado Dice El Humberto Están No Surrealista Incluso Castro Tiene que ver Con eso Claro Que sí Dice Espectador Dice Dice Brian Brian Mende Mende Salió de su Tumba Y viene A papear A Mende Y no está Nada Contento No Se ve Muy Enojado No puede Ser Doom Hiciste Que el Mismísimo Mendel Saliera De su Tumba Dice Pirochuga Si tuviera Una moneda Por cada vez Que un padrecito Se ha Papeado Indirectamente Algún Tendría Dos monedas Lo cual Es mucho Pero es raro Que haya pasado Dos veces Dios Ahora tengo Que pelear Contra el fantasma También de Mendel Demonios Esta pelea Se está Se está Poniendo Cada vez Más difícil Dice Te le enseño A todo Bata Que hiciste A los Trece Años Voy a Tratar De Dormir A A Mendel Muy Bien Ay Ya no Tengo Para hacer Más Habilidades Especiales Y Dori No Por qué No Hizo No Habilidad El Zorro A ver A ver Ay Si lo pude Dormir A Mendel Menos mal Ay Pero Cuales Hasta que Se va a Despertar Ah No Se despertó Uy Güey No Mames No Mames Casi Me mata El Doom Y No Hay Molotov Creo Que Es un Buen Momento Para Usar Una Molotov Así Es Güillero Creo Que Es Un Buen Momento Para Usar La Molotov Vamos A ver Item Tengo Cuatro Creo Que Creo Que Ahora Es Cuando Hay Que Usar El Verdadero Poder Desatar Las Fuerzas Prohibidas Vamos A usar La Molotov Muy Bien A ver Dice Sin Madre Más Rayo Dice Ok Reseñador Ah Ya No Tengo Para Subirme El SP A ver Temo A ver Que Que Me 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 Verde A ver Que Me Raya Nivel Dos Y Esto Me Adal Vamos A ver Si Hace un chico, no mames, a ver, pelear, ítem, monster en, no, pero no la quiero en él, la quiero, bueno, vamos a atacar, crítica a loquendera, vamos a dormir a Mendel, ítem, monster en espacio, oveja, rayo y enfocada, vamos, vamos, pendejos, pendejos, estúpidos, pendejos, comanme la polla, pendejos, estúpidos, pendejos, idiotas, imbéciles, pendejos, ¡Ah, no, madre, ese no se ve, me lo eché, me lo eché, corre, se subió todo, ok, 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 derroté a Enedante, pero, pero, pero Mendel se acaba de curar todo, uff, dice el prototipo el grande, me gustó mucho la poquita, no manches, ok, ok, a ver, Mendel no se puede curar, eso es malo, no, vamos a ver, las medias, a ver, temorillo, o sea, Arizona, perfecto, aquí hay que ser, ok, que todo se tome en Arizona, que no se la toman, bien, 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 ok, entonces, ítem, ok, este, ahora sí, eh, puedo usar el agua, y con madre, ok, reseñador, y esquiv la serpienta, a ver si lo puedo envenenar, ¡Oh, ya, ya! Uff, qué batalla, qué batalla, eso fue épico, se escribirán sagas sobre esto, y directo, es un chingo de directo, güey, ganamos un chingo de experiencia, dice por aquí The Bocher, creo que unos días de estos debería hablar de Pablo Rosales, es un loco religioso, hace unos videos sobre teorías de películas infantiles, donde hay mensajes ocultos de homosexualidad, y según él, los guys son malos, y deberían ir al infierno, es un cague de Rizelman, lo voy a checar, gracias The Bocher, dice por aquí Pino Chugar Papirrin, dice, como Doom cree que fue su debate con N. Dante esta partida, como en realidad fue el video de pendejo no dura nada, exacto, dice el bambini de bambinis que me salté tus beats, bro, aquí está, dice, dice Doom, no tan rápido N. Dante, activo mi carta, trampa falacia de autoridad, si no tan rápido N. Dante, activo mi carta, falacia de autoridad, ay, 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 ya, ya lo di, gracias, gracias bambinis, discúlpame bambini de bambinis, ya no los había visto, todos subieron de nivel un chingo, ay, me dieron mucho dinero, idiota Doom, te diría que fue un placer discutir contigo, pero solo me has hecho perder la fe en la humanidad, y ahora, ya no me deja entrar, no, N. Dante, no, ¿por qué N. Dante? Dice, dice el sabio, el árbol sabio, no, ¿por qué Jerry tiene mamelucos de los 40? ¿por qué crees? A ver, ¿qué dice Chucho? A ver si me cambia el discurso, no, sigue diciendo que vales verga, ok, 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 ya le gané N. Dante, y ahora, no tengo idea de a dónde ir, dice, ahora, ¿qué tiene que hacer? Dígale, no, es que no sé qué hacer, no debes ir con Ken, ¿debo ir con Ken? A ver, ve al foro 64, ¿dónde? Ah, sí, ¿dónde estaba el foro 64? ¿dónde? ¿dónde está el foro 64? Dice, ¿cómo se va ahí? Dice el espectador, ve al foro 64, ¿dónde estaba el foro 64? Dice, ¿dónde se va a extender? Yo creo que no, yo creo que no nos alcanzamos a extender, ahora, ¿qué tiene que hacer la verdulera? Dice, el foro 64 está en el centro de lo que no se... Ah, ok, dice, mi doc, la neta no entendí lo del churro, en el aceite. No me recuerdes de esa mamada, güey. Dice, dice, sí, ya sé que el güey se refería al sexual, pero ¿por qué se cagó tanto de risa? Yo me cagué de risa porque usted se cagó. Güey, es que, es, es, es por la manera en que el güey dice, o sea, lo dice con un desapego así de, oh, es que el sexo es como meter un churro en aceite, o sea, es la pinche frase más pinche virgin que he escuchado, en mucho tiempo, bro. Así como que, se nota que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, güey. Por eso, o sea, eso se me hizo gracioso, o sea, un güey que quiere dárselas, de que se las sabe todas, de que, de que entiende de cuestiones sexuales, de seducción, para luego minimizar, ah, mira, aquí está F. Espartan, hola F. Espartan, ¿cómo estás? Dice, que meta el churro en aceite, a ver, que meta el churro en aceite, a ver, aquí está F. Espartan, saludotes, bro, guapote, para que vean, él sí se arregla para sus videos, eh, ese señor sí sabe lo que es verse bien frente a la cámara, saludotes, vamos a ver, vamos a derrotar a este, 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 dice por aquí, este, Pinochugar, la batalla contra, contra en ruina, será tan difícil como enfrentar a Omega, en la saga de, ay, nunca le pude ganar a Omega, dice, quien, quien, ganasca a este jefe, sabrá lo que hablo, no, yo he jugado varios Final Fantasy, y nunca le pude ganar a ningún Omega, a ningún Omega, madres, madres, ay, me echó una sandía, que hijo de perra, dice por aquí de bocha, ay, si es cierto, Pablo Rosales, al igual que muchos fracasados, quisieron tirarle caca a Toriyama, después de su deceso, será religioso y todo, pero, pero que se vaya al demonio, dice Prototipo el Grande, Doc, usted pase mechurro en aceite, marrón tostado, duro y caliente, jajajaja, 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 sabe lo que le gusta a Prototipo el Grande, jajajaja, poderario, ráfaga de golpes, reseñador, agua nivel 2, el rayito colombiano, y la, y, la señalización del Zorro, bien, ve, no manchen, ya bajan un chico, a huevo, bien, listo, a ver, ahora tengo que ir a Foro 64, que supuestamente está aquí en el centro, por aquí, libertad, vamos, vamos, vamos a ver, agua nivel 2, reseñador, reino colombiano, y, no, marca del Zorro, bien, por aquí, por aquí, pausa, ¿ustedes creen que haría, que haría el Canelo, que haría el Espartaco, digo, los dos viven cerca, yo creo que Canelo no, no, no se le acercaría, ni mencionaría a Espartaco, para nada, güey, porque, de verdad, aquí, ¿qué necesidad tendría Canelo, de meterse con Espartaco? yo creo que, yo creo que le da, entre más alejado de él, mejor, rayito colombiano, y esto cada va, oye, güey, ¿ya viste lo del nieto de Capulina? Sí, ya lo vi, que el tipo, pues, hay que, también está pasando con los hijos, y los nietos de Cepillín, que quieren, quieren vivir de la memoria, de sus, de sus, de sus, de sus abuelos, pero no tienen, no tienen ni de cerca, ni de cerca, el carisma, de, de, de su familia, güey, sí, ya lo, ya lo vi, ya mejor que se conforme con las regalías, bueno, si es que hay, porque a veces ni siquiera queda eso, ok, estucada, y ejecución, oh, bien, ok, ¿dónde estás, poro? aquí no es, vamos a ver, vamos a ver, dice, ¿y qué hacemos con el osito Crapulina? no, Crapulina no es Capulina, una cosa es Crapulina, y otra cosa es Capulina, es aquí, ¿dónde está el foro 74? no sé que está por aquí, nada más abajo, bicho Jerry inspeccionó todos los edificios, menos el que era, no mames, no mames, suena tan yo, a saber de qué es este, ay, me pregunto si será este, no creo, pero de todas formas voy a probar, lo siento, no puedes pasar, ¿otra vez ustedes? ¿quién son o qué? somos el grupo FII, ¿y qué les hace, y qué los hace diferente? podemos ser paqueados, de manera indefinida, pues no sé, apenas estamos en fe, joder, una mujer, una mujer, si suena como, si suena como miembro de foro 74, por eso no lo salva, pero eso no lo salvará, ¿qué más haces, además de reseñar animes, con sus voces culeras? vamos man, no te debería pasar, en la cantidad de mujeres, que hay en nuestro grupo, lo dicen, como si hubiera mucho contenido, que reseñar de ustedes, nuestro grupo no debería destacar, porque hay chicas, también nuestro canal destaca, por hacer gameplays, joder, dos mujeres, puta que ofertón, y son gamers, santo dios, es hora ya de buitrear, es hora ya de buitrear, así es, así es rey de tim loco, espartaco referencia, dice espectador, y con sorpresa, dice prototipo el grande, y con paquetazo, que rico, tengo miedo, tengo miedo, ay no, bueno Dumentio, no puedo dejar de pasar, no puedo dejar pasar a tu grupo, solo se conforma de puras señoritas, en especial esta oveja, pero, pero no soy mujer, digo, o sea, si a veces me imagino como una, y, y tengo fantasías con, y tengo fantasías, donde soy una pequeña y hermosa niña, pero, no soy mujer, aunque no te voy a mentir, me gustaría ser a, no se les escapó, gracias, 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 por no dejar de escapar esto, ay, dice pino chugas, pero, pero, pero yo soy mujer, pero no soy mujer, ni tampoco hombre, es ovino niño, es ovino niño, cosas no nésbicas, ni dragona, dice, Jai, que te pasa Jerry, te ovejan, te ovejanizaron, oye, pero si eres dragona, ok, no, yo si soy dragona, ay Dios mío, cállatelo sin la oveja, Te mamaron Te mamaron Ay Dios mío Que te lo cico Oye, oye Spark Aguarda un segundo, te tengo una oferta Si quieres que tu Que tu foro sea popular Podría ayudarte a conseguir entrevistas A varias personas en el mundo del doblaje Tengo mis métodos Haremos muchos directos de eso Piénsalo Al fin un motivo real para meterlos Está bien Les daré esta oportunidad Y más vale que no me defrauden Dice Eso es Ocio Lo hiciste Convencí a Spark De dejarnos Meternos a su foro No sé si sea buena idea Yo igual Soy una chica linda Ya wey, ya Párale Dice por aquí Por aquí TESWAT20 Se acaba de suscribir Vía Prime Gracias TESWAT20 Te lo agradezco Bienvenido Sea su merced a la creapulencia Llegaste en un momento épico Del Tumentio RPG El momento en que Oveja pregunta si es una chica linda Ah si Y también cuando los dejan entrar Al foro 64 Pero lo de la chica linda Dice Dice Huele a virgen Pero es de los que Si apestan Ay Dios mío Bueno ya entra Oh miren Claro Es el foro Es el foro 64 Obviamente Miren Chequen Todos conviven Alegres y felices Ah mira Está este mono El primo O el tío No sé qué cosa Miren allá Miren Ocio y oveja Ahí echándose los prohibidos Así es Jorge A las gualpas Estamos Te recuerdo Que estamos En el centro De loquendo city Bro Ay Dios Dice por aquí Te boche Oveja Soy una chica linda Y me gusta Que me tiren Pintura blanca ¿Qué pasó? Vean nomás Aquí todas las Todas las personalidades Puro 64 Donde la gente De bonita Viene a pasar El rato Midori Ella No es Midori Esta otra chava Allá baila Allá comiendo Es inútil No me escucha Dice Muchos creen Que si el Doom Se metiera A boxeo Muchos piensan Que sería Peso Pero en realidad Más bien sería Peso Paja Yo creo Que sería Peso Muerto Pero Ay Dios Dice Pinochugar Dice Dice Oveja Mejor conocido Como DBP89 Débil Virgen Y pendejo Desde el 89 Así es Bro Exactamente Eso es lo que Significa DBP89 Débil Virgen Y pendejo Desde el 89 Ay Dios Dice Prototipo El grande Miren Hasta Bacho Está ahí Bailando Creo que es Esta Es esta O es esta O esa de allá No bueno Aquí anda Dice por aquí De boche No Doc Es el Mucho Es el Tío Gilipollas De las Parodias De Ah Pues Ahí está Y el que Decía El tío No sé Qué Mira Aquí está Dice Peso Muerto Como Su Ojo Dice Alex Básquez A ver Voy a salvar La partida Dice Bachate Imagínense Los pasos Maliciosos Báilale Tío Gilipollas Báilale Pidiendo Mis queridos Crepuleanos Muchísimas Gracias A Darchugar El patrón Muchísimas Gracias A Prototipo El grande De veras Muchas Muchas Gracias Que patrocinaron Este directo Igual También A todos Los demás A Alexi Chugar A Este A De Watcher Armaceta A Espectador Luis FM Santos Pino Chugar El Pajas Locas Darchugar Happy Numeritos Que también Está dando Muchos Bitazos Gracias Prototipo El grande Gracias A N Dolce Mare A Pino Chugar A Shadow Kai A Prototipo El grande A Darchugar El patrón Que agenció Muchas nalguitas De Adinkan Pachugar Que también Agenció Muchas nalguitas El directo Pasado Me voy Despidiendo Mis queridos Krapulianos Nos Vemos